Vamos a ver si te la saben ¿Te sabes esa? La de Gaceta, que esa no se la puede saber No, bro, al que no se sabe esa Oye, esa, ella No me la sé Al que no se sabe esa Llega muy joven para verla No, deja que yo Vamos a buscar Las esperas del dragón Eso es que no pasa este mes de dos Vamos a buscar Las esperas del dragón Eso es que ahí La fantástica Aventura va a empezar Y ya Y ya La de Gaceta 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 No tiene opening Dígamos el. Paso el tiempo porque el peligro viene ya. Para nada de un mal, no es el tiempo ahora. Dígamos la quédia. Paso el hasta la penalina. Esa es mi pedazo. En vez de historias tenemos. Voy a parar. La vida es un sueño por liberar Y yo estoy para poder Si no te sabes eso, no puedes entrarle a la guía Los actores de Galaxies Silverheart Son de plata y de asero Silverheart Son humanos tónicos Silverheart 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 Para el cosmos conquistar Silverheart 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 No vamos a pasar a la guapa, tu... No, no me da igual nombre Monstrum Monstrum, la puta madre No tuvieron que decir la aves Y esa, que no se sabe esa Que no se sabe esa No Thundercats 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 Esa no son, esa es la escogida Thundercats 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 Yo quiero saber, si tu no te sabe esa No me la se No, no te la sabe Thundercats El universo Al tiro Valen El negro Sin una rosa Ven a combatir Por un mundo ideal Caballeros del Zodiaco Con rico Ella dijo que no se lo sabía Si me la sé La canción La canción de los mejores Esa es Es el universo En el mar Sin duda Y esa No me la sé Es Ledger No me la sé Es Ledger Que la bailan en el siguiente Magic Magic Primero en el cuadro Primero en el cuadro Se llama la tipa Me diapers Esa es la misma Que es real No recorre eso No me la sé Ellos no van después Después de los Hoppy Hunter En el siguiente Y en el cuadro Y el que era con la cara de piedra Si Que nada yo lo podía cortar Ok ya Sigue poniendo en el clásico Siempre Es el tigueron duro Clásica de mi esposa Mi esposa es de japonés De otra forma Ok ¿Cuál es la de Víctor y Saber loco? Estaré Estaré Ya adelante Estaré Contra el mal Ya pero yo me acuerdo Ey, ya me traes la nostalgia Ey Juventud Siempre hemos Dura Juventud Con un brazo Ey ¿Dónde la sé? ¿Dónde la sé? ¿Está la letra ahí? Sí Ey loco El episodio 2 se lo tengo mal No Sí, todo el mundo Exacto Tú tienes la tele El... 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 El lindo ¿Quién de te ves que el lindo? ¿Quién? Ah, perdón No estamos entre mujeres Qué bueno que recapacitar Sí Sí Es una mala palabra El... 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 Loco